Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, se dirá que estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo y lo que veis de fondo no podría ser otra cosa que Road to Vostok o el que yo llamo el Escape from Tarkov Singleplayer, un juego en desarrollo hecho únicamente por una persona de momento y que está cumpliendo unos objetivos bastante grandes y es llevar la experiencia de Tarkov, esa experiencia pues de extracción shooter, táctica difícil, realista, dura, una experiencia en la que si caes pierdes todo lo que tienes a un modo singleplayer orientado a gente que busca otro tipo de experiencia. Es un juego al que yo le tengo muchas ganas, aunque sé que el desarrollo es muy largo porque está trabajando solo una persona y que traemos actualización porque ha sacado la segunda demo, su beta número 2 que podéis descargar en Steam completamente gratuita y que es como 100 veces más grande que la primera así que os voy a explicar un poquito todo lo que trae. No os iré antes recordaros que tenéis el Discord en la descripción, mi plataforma moral en la descripción y mi Twitter personal en la descripción. Antes de empezar, tenéis una encuesta en la parte de comunidad del canal para ver durante estas semanas o dos semanitas un poquito qué tipo de contenido queréis ver porque tengo un montón de contenido para traer y realmente no sé por cuál empezar. Así que pasaros. Entonces, Roadtubostock ha presentado su beta número 2, una beta o una demo mejor dicho que es realmente enorme, tiene cambios brutales que os voy a enumerar y lo vais a tener de fondo. Vamos a empezar por lo primero, por lo que nos entra más o menos cuando entramos al juego y es que ya tenemos disponible el guardado automático y la nueva partida. Algo que parecía muy básico y que no tenía su primera demo, ya tenemos partida, es decir, iniciamos partida y si cerramos el juego se nos va a hacer un auto guardado y cuando nos vamos a entrar no vamos a tener que volver a empezar a equiparnos otra vez y todo el rollo. Además, ahora es muy importante porque hay muchas zonas, creo que son seis zonas nuevas a las que poder ir y que realmente tener que empezar todo el rato cada vez que cierras el juego es un poco rollo. Después, uno de los cambios sustanciales o fundamentales más grandes que también podemos ver es el tema del refugio. Lo habréis visto al inicio del vídeo y es que tenemos un refugio más puro estilo Tarkov, un refugio en el que colgar nuestras armas, en el que guardar nuestro equipamiento. Recordad que esto es un extraction shooter, se trata de salir del refugio, ir a buscar equipamiento, armas y tal y conseguir volver al refugio con vida cuando estamos llenos de enemigos. Imaginaros que en Tarkov, en vez de seleccionar partida, tuviéramos que abrir una puerta y salir al exterior. Esto es lo que pasa en Road to Stock. Por lo tanto, todo lo que traigamos al refugio lo tendremos que dejar guardado para su uso. Tenemos una pared para colgar armas, tenemos cajas grandes para guardar equipo y además tenemos un PC que funciona con discos, estos cuadrados, que nunca me acuerdo cómo se llaman, de tipo de casete. Y además, una televisión para meterle VHFs que vamos a ir encontrando. Después, con el tema de la IA, estoy muy contento porque en todas las zonas que vais a visitar, es decir, salís del refugio y podéis ir a un montón de sitios, es un mundo abierto. Hay transiciones entre zonas, pero es un mundo abierto. La IA, primero de todo, ya tiene Ragdoll. Antes, no sé si recordáis que la eliminaba y si desaparecía. Ahora ya no, ahora se cae, tiene física, rebota y además es looteable. No solo su arma, que podréis cojérsela a todos los enemigos que vayan armados, sino que muchos nos darán ropa, nos darán objetos, nos darán de todo. Y esto nos liga con la tercera cosa. Ya tenemos muchísimos objetos. Yo los cuento por decenas, casi cientos. Tenemos objetos nuevos de curación, tenemos objetos nuevos de crafteo, tenemos nuevos objetos para comer y beber, porque recordamos que esto es un survival. Tenemos que comer, tenemos que beber, nos tenemos que abrigar, etc. Entonces, durante este gameplay veréis que he puesto el modo winter, que también es nuevo, y vamos a poder encontrar chaquetones, chaquetas de rollo plumón, que son estas chaquetas muy grandes, rollo norak. Vamos a poder encontrar cortavientos, pantalones, podemos cambiar nuestros guantes, pero además podemos comer y podremos beber durante la partida. Aún no hay una animación para ello, pero sí que hace el tema de comer. Entonces, interesante. Aparte de eso, nos vamos a encontrar diferentes inteligencias artificiales eliminadas, que van a ir variando de posición según la partida, la que nos van a dar otros ítems, armas y de todo. Otra cosa importante, por el mapa, cajas. Ya tendremos cajas, tendremos cajones, tendremos zonas que lutear y que nos darán equipamiento. Guantes, lo he dicho. Guantes, encontraron antes una batería de coche, de todo. Todo esto nos servirá para craftear cositas. ¿Vale? También, otra cosita. Esto me ha gustado mucho, el tema de los traders. Ya hay disponible un trader, ¿vale? Al salir de tu refugio a la derecha, encontraréis un trader que nos vendrá armas, munición y cositas para nuestras aventuras, ¿vale? Es importante porque este tío supongo que es el que primero nos dará las misiones, porque recordemos que Roat Tubostock es un juego estilo metro o estilo stalker, es decir, saldrás de tu refugio y tendrás que ir a las diferentes zonas del mapa para hacer diferentes misiones que te darán recompensas, te darán cosas, te darán armas, te subirán de nivel y mejorarás tu personaje, ¿vale? Todo esto vendrá en futuras ediciones. Por último, y yo creo que más importante, estamos en el tema de las zonas. En este gameplay vais a ver tres zonas. La zona principal o village, ¿vale? Pueblo en modo normal, modo, yo que sé, summer, podremos decir. Luego el village en modo invierno y veréis las dos zonas colindantes, que son el intercambio de autovías y, por último, una zona minada. Pero tenemos seis zonas diferentes ya en el mapa para ir, todas con su guía principal, con su loot distribuido, con que nos podemos mover, o sea, está muy bien. La zona que más me ha gustado es el tema de la autovía, que lo veréis, los enemigos se spawnean arriba, spawnean abajo, se van moviendo. Es una zona que es bastante divertida de jugar, me recuerdo un mapa del Call of Duty, que es como una autovía y pasan los puentes por encima. Y es bastante interesante porque puede seguir accediendo, una vez pasas esta zona de intercambio, puede seguir accediendo a una zona que está minada, que es una especie como de cierre. Porque recordemos que este juego está ambientado en una zona desmilitarizada entre Rusia y Finlandia, en la frontera, que digamos que pasa un poco como Tarkov. No, pues ahí tenemos el cierre, ¿no? El límite de momento del mapa, que estará custodiado por enemigos en torres y una zona minada. Entonces, dicho todo esto, ya sabemos todas las novedades que tiene, el juego pinta muy bien. La verdad es que esta experiencia Tarkov llevada a un solo, a un juego, un single player, en el cual es realista, que eso es muy importante para mucha gente, porque realmente sientes que tienes que hacer cosas que en otros juegos no haces. Ejemplo, lo veréis en el gameplay, con la escopeta, después de cada tiro tienes que amartillarla. No la amartilla el personaje solo, sino que tienes que amartillar la propia escopeta tú mismo para seguir disparando. Igual que con el Mosin, tienes que amartillar el rifle, ¿no? Muchas otras cosas que lo hacen muy realistas. Una de las cosas que más me gustan y que vienen ahora también en esta actualización es el tema de las miras. Las miras han cambiado, ya no son un PNG que se pone en la pantalla, sino que ahora son una mira que se va moviendo, que se va oscurecer en función del lateral que mires, ¿no? Porque si tú mueves la mira no ves bien en la vida real. Pues todo eso va a suceder. Y además, otra cosita que me mola mucho es el tema, siempre lo digo, de levantar el arma. Tenemos tres posiciones de movimiento. El ir corriendo, que lleva el arma como abajo. El ir de paseo, que la lleva como en posición de descanso, con el cañón apuntando al suelo. Y el levantarla, ¿vale? Una vez tú le das a la ruedecita al ratón para arriba, él levanta el arma gastando un poquito de energía de los brazos. Una vez tienes que apuntar, apunta mucho más rápido si la llevas levantada, que si la llevas apuntando al suelo. En general, Road to Bostock le tengo muchas ganas. Tenemos que entender esto no como un juego, sino como un concepto. Algo que va a venir en unos años, en unos meses, pero que apunta muy fuerte. Porque realmente, ¿a quién no le gustaría jugar a un Tarkov en modo single player? Pero no hablo del mod. Estamos hablando de algo con su propia historia, con sus propias misiones, con que se vaya desarrollando, todo esto. Entonces creo que tengo muchas ganas de jugarlo. Además, bebe mucho de ese Stalker en este estilo posapocalíptico, en el tema del crafteo, en el tema, por ejemplo, del inventario. Todo esto me recuerda mucho a Stalker. En general, tengo muchas ganas de ver qué hace con la demo número 3 que vendrá después de verano, antes de Navidad, rollo octubre-noviembre, y evidentemente os la traeré al canal. Ahora quiero que me digáis qué opináis vosotros de Road to Bostock, un juego que realmente merece la pena cuando salga, que encima de momento es free to play y que nos traerá seguramente muchas alegrías. Chicos, nos vemos mañana y todos los días, sobre todo, respondedme a la encuesta que tenéis en la sección de comunidad, que quiero ver un poquito qué opináis y nos vemos todos los días. ¡Chao, chao!